Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Nuevo vídeo sobre lo que sale a las 7 y ha salido cositas, ¿vale? Así que si queréis más vídeos a 6 de julio con la calor que hace Con la calor que hace a las 7 de la tarde Dejar vuestro me gusta y comentarme que os ha salido en este player pick que ha salido Bueno, antes de nada vamos a hacer una previsualización Sí, porque al final del vídeo os voy a dejar con un bonus clip De una previsualización de sobre que me ha salido en uno de 45 Yo ahí ya me callo A ver, no es gran cosa, pero bueno, no está mal Vamos a abrir este sobre de 25, 45 así en este Esta vez no me ha caminado, es panel, pero un panel en un sobre de 45 no merece la pena Aunque sea Sergio Roberto lateral Y un sobre de 100.000, cuidadito, hacedle ustedes de esto que es gratuito Y de darle algo os lo compráis Bueno, a mí no me ha falido una mierda Pero bueno, tenemos reclamado estos 3 player picks Me he equivocado, pero bueno, como la que ha salido no es un sobre Lo voy a poder guardar, ¿vale? Lo voy a poder guardar para el jueves Objetivos, creo que no hay nada nuevo de objetivos Bueno, tenemos nueva jornada plus con 8 españoles Pues nada, del tirón O sea, jornada plus con 8 españoles Esta semana me voy con españita O sea, esta semana voy con españita, chicos Ya está, es así, es en realidad Esta semana, España Así que vamos allá Vamos a ver qué es lo que ha salido hoy a las 7 Tenemos jugador de Dinamarca, ¿vale? Jugador de Dinamarca Vamos a ver quiénes 3 hay Larsen 92 Martin Braithwaite 93 Y The Lightning 94 Lo que piden 86, 83, 85 Bueno Y después, aparte de este player pido 85 Creo que no han sacado nada más, ¿no? Vale, no han sacado nada más Así que vamos a ver qué es lo que piden por esta elección Un jugador touch, media 84 Y mínimo 40 de química Pues vamos allá Vamos con Gulasi Creo que la química realmente es facilita, la verdad Metemos estos 3 centrales Aunque yo creo que vamos a tener que mejorarlo Mediocentros Eh, bueno Llorente Iniesta MI tenemos a Felipe Anderson Extremo derecha Anthony Mira, es que Anthony no la va a utilizar Es que no Es que no Hay que ser realistas Volan delantero centro Y extremo izquierda Metemos a Ballet A ver, ahora mismo Tenemos 83 La química hecha bien Vamos a ver Qué es lo que tenemos por aquí Para poder meter, ¿vale? Por ejemplo Eh, Courtois Lo puedo meter No pasaría nada ¿Quién más? Eh, Carlitos Vela, ¿no? Yo creo que Carlitos Vela También puedo ponerlo Aitor Renato Augusto Vale, ahí está Courtois Me sirve Pues bueno Lo entregamos con Courtois mismo No sé si Si podría entregar A ver, a lo mejor Quitamos Iniesta Metemos a Goulasi No nos da Vale, no nos da No nos da Iniesta Renato Augusto Por... Es que por quién Es que tampoco por quién Courtois aquí Y... Da igual, chicos No me voy a rayar No me voy a hacer texto Que hay que ver Españita Hay que ver a España Y esta semana Se viene Full Champions En España Lo siento Vendo lo que tengo Y a lo hago el culo Player P Más 85 Vamos allá Por favor Vamos a hacer La de la imagen Vale Y le damos a like Y vamos a abrir El que tenemos que abrir Vale Uno de más 85 Lo acabo de abrir Lo acabo De abrir Vamos a ver Eh... Joder, macho No pillo bien la imagen Aquí Joder, macho La imagen cuál es, tío Esta, ¿no? Vale Venga, empezamos por aquí Tenemos A Rodri 85 ¡Ojo, chicos! A Merestar Tenemos a Merestar Por un lado Ricardo Pereira Ah... Goulasi Vale Me voy a ir al tercero Y vemos Si es que soy gilipollas Pero Phillips Nos toca Phillips Y sí El jugador Personalizado aún así Había sido Phillips Vale Lo voy a quitar de aquí Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Eh... Pues nada, macho 94 No está mal No está mal Porque es un jugador Que me gusta O sea No sé Tiene muy buena estadística Cotre filigrana Me... Me trae buena sensación Este Calvin Philly ¿No es? Calvin Phillips Bueno Cogemos a Ricardo Pereira El chico Que es el que no tengo El lateral Seguro Seguro Bueno Pues Calvin Phillips Lo intercambio Por el que ya tengo Y este Para arriba Para venderse Y eso ha sido El jugador personalizado Que lo dejo con el bonus clip Ponedme en los comentarios Que os lo toco a vosotros Nos vemos chicos Chao Chao Chao